Es que en la posición que juega cada uno se conoce Va Tigre, en la posición que juega cada uno se conoce Y uno esta mas gordo que otro Otra vez, otra vez, mira, no puedes, mira No he visto al Yonty ¡Llave! ¡Eso! ¡Mirale perra! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mirale esquina! No te descontroles mas, los que estan afuera no existen ¿Te vas a controlar el sapo? No, yo por el horror ahorita que no tenia el balon Y después no le llego nada por llamar a la otra Mira a vos como te agarran pues ¡Mira! 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 No, pero es que a veces hacer caso te descontrolas y perdes todo Yo por el amor no le pongo atención ¿Qué Tigre ya sabe de eso? ¿Ah? Que si arraspas a los que estan afuera te descontrolas todo Por ahí mejor a los reírse Pues si no haces nada, mala suerte ¡Vaya! ¡Bueno! ¿Está bien, está bien? Este pe el la marca mira ¿Yonte? Va a subir a usted Va a subir a tomar Está bien, está bien, está bien, de confianza. Arriba la marca, mirá. Vamos a la esquina. Ya le trajeron una ahí. ¿Vos decís que es meme? ¡Memito! ¡Memito es un culero de pulo! Ahí está el de vos solo ahí, meme. ¡Meme después me da el barco! Vamos a acabar con el terminal. Sí. Vamos a acabar con un barco. Este es el vaso, me tire. Es que es vacaolinita. Es que es vacaolinita, nos hace de chapudito. Va pues. Es la vacaolinita, nos hace de chapudito. No está un vaso ahí. ¡Ticuda! No está un vaso ahí. ¡Meme, ¿y dónde está? Seguro la marca, mirá, ve. ¡Mirá, ve! ¡Mirá, ve! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá! Con todo, con todo Jalió 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 Mírame En medio, en medio Ahí la regaza donde la bajaste Si, la botamos ¿Quién la botó? 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 ¿Quién la botó?